¡Hola! Bienvenidos a Cómo salir del Clóset. Tenemos dos invitadas que yo no sé si esto va a salir bien. Vamos a jugar al Yo Nunca y va a haber preguntas también que nos hicieron a través de las redes. Si les gusta este video denle like, suscríbanse al canal ahorita, ahorita, ahorita al nuestro y al de las chicas que vamos a dejar el link aquí abajo para que se suscriban a las chepibas. Nuestras amigas. ¡Vamos! ¡Hay presentación, Oli! Nuestra amiga Kuki. ¿Quién es Kuki? ¡Begó! ¡Begó! Soy Kuki, la galleta. No sé, qué sé yo, chicas. ¿Cómo es tu verdadero nombre y apellido? Kuki. No. Así por la edad. No le podés... Julieta, Julieta. Mirá Kuki llama Julieta. ¿Julieta cuánto? Julieta de Bernaté. Vamos a jugar. Tenemos a Brenda que ya todos la conocen. ¡Aplausos! Ahora estoy como más relajada. Sí, en esta está más relajada. ¿Verdad de segunda copa de vino? Porque ya tomó bastante. Amiga, te conocemos Raba Bebé. Y la Raba Rexta. ¡No! ¿Por qué yo Raba Bebé y yo Raba Rexta? Por cosa la Raba Rexta quedó. Por la otra sacaste una foto al lado de un pescado. Sí, la verdad fue tu match. No hay nada más Raba. No hay nada más Raba que lo que es. Pero me parece muy injusto igual. Chicos, nos hicieron un montón de preguntas a través de las redes. Vamos a jugar al Yo Nunca. Hay preguntas que son solo preguntas. Yo no sé. Meras preguntas. Y Sofía no las sabe, yo sí las sé. Las vamos a ir sacando una por una y las vamos a tener que contestar. El que toma quiere decir que lo hizo y el que no toma supuestamente no lo hizo. Acá no hay mentiras, ¿no? No, no. Voy a arrancar con la primera. Dale, va. Mezclo. ¿Escuchaste, no? Hay que decir la verdad. Las dos. ¡Para! Si yo nunca, o sea, si queremos no explicamos. No, no, no. Si Valentina o yo te pide explicación, no. Solo los dueños del canal me pueden pedir explicación. ¡Legala! Brindemos, brindemos por el juego. Yo nunca me tiré un pedo teniendo sexo. Sofía. No, man. Son tres odetas. Son tres mentirosas. Disculpa. Yo no les creo. Nunca me cagué en el... No, cagárselo. Yo no me cagué. Me tiré un pedo y punto, chicas. Me pudo haber tirado. Tengo el teléfono y el teléfono, pero no me pasó. ¡Ay, son tres mentirosas! ¿Saben qué? A los 36 ya les va a pasar. No fue conmigo. Bueno. A los 36 ya les va a pasar. Miren qué mino. Dale, zorro. Para, ¿fue conmigo? No, no. Vos de eso te acordarías seguro. Seguro. Bueno, seguimos. Basta, no quiero seguir hablando. Igual son tres hijas de puta que dejaron afuera. Ah, ¿qué es eso ya está? Ah, es el carácter que está bien. Pero obvio, tomé. Qué horror, quedé re mal. Me quiero morir. Yo nunca me dormí teniendo sexo. Yo nunca me dormí teniendo sexo. No fue conmigo, ¿no? Yo no me dormí. No. No, claro, yo nunca. Es verdad. No, no, no. Retiro el vino. Vos, Brenda, explica. ¿Querés explicar? ¿Cómo haces? Estaba muy borracha. Y en un momento me acosté y fue como que... Hey, despertate. No, bueno, la quedé. Fue muy fuerte. Yo nunca utilicé un juguete sexual. Yo nunca me calenté con la novia o novio de un amigo. Ah, nadie ahora. Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste lo feo que es? Es que, Alex, esto... No, me quedé jugando porque capaz no me acordaba, pero... No, a mí tampoco. Tienen bigote. Tienen bigote. Sí, igual. Sigue tomando. No, todo el mundo lo aplica. La mente de la gente se... ¿Quién se cayó? Cachey Zorro. Sí, sí, se empiezan a pelear entre ellas. No te preocupes. ¿Está grabando? Yo nunca acabé en público o en un lugar público. What the fuck? No me acuerdo. No, no sé. Para, ¿a la vista de alguien? Sí, público. Ah, no. A la vista, no, público. Lugar público. No, o sea, lugares públicos sí, pero justo nos estaban mirando. Claro, o sea, ¿en una cena? Sí, no hiciste un cena show de sexo, boluda. O sea, no es que... Ay, Brenda, el vino te pone... No, no, en un lugar público no. ¿Ves? Después me dicen Raba Rex, al pedo. ¿Se me entiende? Yo nunca reboté encarando a alguien. ¿A quién? Brenda, mirá. Yo te voy a decir una sola cosa. Estarás. Así, para. Nunca rebotó. Nunca te rebotaron. ¡Nos vamos a las tres! 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 ¡Ana! ¡Nos vamos a las tres! ¡Nos vamos a las tres! No me paro porque no puedo, pero... No rebotaste, por favor. Todas sabemos que rebotaste. Chicas, con esta carita aquí va a rebotar. Brenda, Brenda. ¿Pero por Instagram o...? ¡Ella no rebota! Nunca te rebotaron. Por Instagram no. Fright to face no. ¡Ella no rebotas! Porque yo no encaro. ¡Ah! Mirá, no voy a hablar más. Pero ¿por qué no encaro? O sea, por Instagram puede ser, pero no encaro. Vos. 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 Siguamos. Todas sabemos que no es verdad. Dale, Rodríguez. Todas sabemos que rebotaste. Yo, yo sé una. Pará, cortemos esto y me dicen. ¡Toda bien! Yo nunca hice una escena de celos en público. ¿Qué? Yo nunca hice una escena de celos en público. Yo no, pero porque soy muy orgullosa y odio, tipo... Por más de que lo haya sentido y en ese momento quiera aprender todo en todo lugar, te lo voy a comer en lo más profundo y te lo voy a hacer, tipo, en privado, pero te voy a romper en la casa. Te armiro, te armiro. Yo le tiré una almohadona a Sofía en el medio de la casa. En un casamiento de mi hermano. En la casa lo contaron. En el casamiento de mi... En el casamiento de mi hermano, chicas. La busqué por todos lados. Por su armozo. Ahora me doy vueltas y está hablando face to face con un chabón. Le tiré directo a un almohadón que había un living de una decoración y no le tiré floreno porque no me encontré. Y se lo tiré acá, fue acá, directo. Muy, 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 nada. Toma, mi mismo. Sí, muy cómodo para mi casamiento en el almohadón. Yo nunca me chapé a más de dos en una misma noche. Somos cuatro cosas. Y Brenda debería tomarlo. Un beso no se le niega a nadie. Tenés un pasado, tenés un pasado, amiga. Es de antes, no es de ahora. Uy, qué linda está. Del uno al diez. ¿Cuál lesbiana sos? Sofía, arranca. Coma, del uno al diez. Ocho. Dale. Yo pensé que más. Hola, está casada con una raba. No, ya sé, pero bueno. Pero siempre hay lugar. ¿Sexual? ¿Vos? No, bueno, pero si un ocho es que te gusten los tipos también, yo entonces un veinticinco, boluda. Claro, boluda, no. No, eso es un seis. Sí, obvio. Sí te gustan los tipos también. Eso es un seis porque sos más para un lado que para el otro. Pero seguís con el medio. No, pero diez es, a ver, del uno al diez, diez es, te encanta, o sea, sos re torta. Chicas, Karen, amo esta discusión torta. Pará, pará, del uno al diez sos re torta. Es muy de torta hacer esto. Pero del uno al diez sos re torta, o no. O sea, sos re diez. Al diez es re torta, el uno es nada torta. Por eso, entonces soy un ocho. Bueno. Perfecto. Sí. Vos, Jordi. No me tengo que basar en lo que dijo ella. No, 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 voy a decir cuánto. ¿Por qué? No entiendo. Porque tu parámetro es difícil, porque Brenda no le gustan los tipos, pero no se considera un diez de torta. Un nueve. Nueve. Cincuenta. ¿Pero qué es ser torta en torta? No, no, si nos vamos a poner a fríos. Por eso, boluda. Por eso. No es cincuenta. Bueno, dale, a ver. Yo voy a decir algo. Pero no quiero que esto condicione. No, claro. O sea, digo, el día de mañana no sabemos qué puede. O sea, yo viví tres años con un chabón. No, pará. ¿Cuánto torta estás? ¿Cuánto torta estás? Diez. Tipo, nivel, mi mamá ayer me dijo a mi vieja, fueran al médico, no sé qué, y tipo, el médico que los atendió estaba todo tatuado. Y me dice, no sé qué es lo que era, un bombón. Ojo, claro, si le asomaban todos los tatuajes con el coso de médico, qué lástima, que a Julieta no le gusten más los tipos. O sea, literal. ¿Los piso? O sea, en este momento estoy en esa situación. Mañana no sé. No, bueno, está perfecto. Me encanta. Yo me casé con una mujer, boluda. Si no hay más que diez, soy diez. Pero soy recontra, 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 brava, brava. Yo nunca tuve relaciones en un auto. Requisiera. Yo nunca cogí con un ex. Volví. Te fuiste al pasto. Bueno, lo mismo. Bueno, básicamente, pero volvés a la mujer. Yo nunca volví con un ex. ¿Pero volví? ¿Qué es volví? Bueno, sí. Yo volví, yo volví. Ya, se tomó. No voy a volver nunca porque yo caminé. Yo nunca cortaste como el orto del papel a la mitad. Sí, yo te lo leo. Lo cortaste. Yo nunca estoqué a una seguidora de Instagram. ¿Vos estoqueás a tus seguidoras? Las que están buenas. Obvio, no, no. Bueno, no, no, pero no hablo. ¿Qué? Las que están buenas dicen. Y encima le dicen las que están buenas. Son de lo peor. Las tres. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Yo toqueo mucho para... No. Para mí es mentira. No voy a mensajar. Eso es mentira. Yo me quedé colgada con lo de las contestaciones a los toqueos. No, les toqueo para adentro, ¿no? ¡Quiero el divorcio! ¡No tratés de arreglarla! Es verdad. No, pues yo fui yo, pillo. Pues mi culpa me ha tardado. Aparte, los próximos videos celos en la pareja. De nuevo. Tomás, no voy a hablar más. Voy a seguir. Mejor, mira, mejor. Voy a llevar el... ¿Amor platónico? No, yo también. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es amor platónico? Pero eso no es un yo nunca. No, ya sé, pero hay preguntas que mandaron y las... Ah, en este momento... ¿De Argentina? Beyoncé. Irina, la ex de Ronaldo. Yo era Madonna, pero está tan grande que ya fue. Sí, claro, es como... Me daría un poco de miedo, sí. Se me pasaron muchas cosas asquerosas. Madonna. Pero a mí hace mucho no lo pensás. Pará, hagamos... ¿Viste? ¿Viste? Porque tengo a la más linda. ¿Pará qué tengo? No tengo la más linda. Ay, te amo. Cajate vos, stalker de fans. ¡Callate! Fue todo, fui yo, fui yo. Me hago cargo. Bueno, Madonna, muy raro todo. No, pará, Madonna en los 90. Ahí está, ahí la arregla. Madonna en los 90. Pero acorda que te pico la... ¿Conos? No, 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 eso era de los 80. Sigue siendo todo muy raro. ¡Paren! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Madonna en los 90. Sí, tal cual, tal cual. No, 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 no. Perdón, perdón. Es platónico. ¿No? Gracias. ¿No querés venir al video mejor? No voy. ¿Por qué estás tres mierdas? Están ahí acá. Yo nunca hice un trío. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer mientras que toma. Nunca robé algo. Cuenta cuando estabas en tercer grado. Cuenta cuando robás corazones o no. Sos una idiota insalable. ¿Robé algo? Es una poeta. Sí, pero ¿hace cuánto? Sí, robé. Yo ya tomé. Yo robé una. Yo también robé. Un pan de chicas. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Yo nunca besé a Brenda. Esa es. ¡Oh! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! Es el papel de por Nela. Yo nunca besé a Brenda. Si tuviera una copa. No, lo puedo creer. Dai tendría que tomar también. Vení. Vení, sumate acá. Vení, vení. Tomá vino ahí, dale. Menos mal que ya nadie está en pareja acá porque este grupo de amigas mentiras. Gracias, Dai. Gracias por tu participación. Es clar en el momento justo. ¿Te consideras buena en el sexo oral? Se amaban. Es increíble. ¡Sopará! ¡Pará! ¡No se la ríe! Te lo mereces, mi amor. Silvia, no mires esto. Yo nunca pinté un orgasmo. Estación estelar. Estelar. Ahora, ¿para qué carajo fingís un orgasmo? Vos nunca estuviste con un hombre que necesitaste que acabe. Básicamente. No, pero nunca estuviste tan borracha que dijiste que no me caigan. Quiero hacer una pregunta muy importante que me preguntan todo el tiempo en Instagram. Y quiero que ustedes me ayuden a decidirlo. Dos cosas. Una. ¿Cómo se dan cuenta que una mujer es mariana? Yo no puedo contestar eso porque yo soy la peor del mundo. Yo vivo colgada en una palmera. Brenda, más o menos, o sea, si alguien me interesa, ni siquiera se echa a mullar, imagínate. O sea, ella me dice qué contestar. Así que, o sea, todo lo que les conteste Kuki fue Brenda. Básicamente, yo no me doy cuenta, vivo colgada en una palmera. Ok. Y vos, Brenda, que tenés un radar. Vos tenés un radar importante. Sí, pero ahora no hay parámetro porque yo creo que todas están curiosas últimamente. ¿Mucha tortapada? Sí. No, no, no. Curiosa. Curiosa. Pero ahora es... Heterocuriosa. Sí, nosotras, claro, hicimos las divisiones al otro día. Heterocuriosa. Otra pregunta importante. Vas a un boliche. Decís, acá estamos cuatro. Chicas, somos cuatro tortas. Lo que pasa es que lo mío es menos práctico porque yo me puse torta y me casé con la uno. O sea, yo ya gané, yo ya gané. Yo ya gané. Pero ustedes, por ejemplo, estás en un lugar, minas que te gustan. O sea, ¿cómo encarás a una lesbiana? ¿Cómo encarás a una mina que le gustan las minas? ¿Cómo encarás? Yo sé que vos me decís no encarar, pero en serio, ¿cómo es? Yo soy re de la personalidad. O sea, no me importa ni la onda ni lo... Porque puedo ir de acá arriba, acá abajo, tipo femenina, masculina, esto, lo otro, lo otro. Pero es muy de la personalidad. Entonces te tengo que conocer, que me caigas bien, que me hagas reír, que seas re chévere, que bla, bla. Pero soy re rescatada. Ok. Me gusta. Repito, un beso no se le niega a nadie, pero de ahí a que me coman el marquete. Chicas, no hay niña. Me tiene que re gustar la personalidad. Este video es espectacular. Pará. Se chapó a Aira. Bueno, no hay niña. ¡Saira! Toma vino de vuelta. Toma vino de la vida. Es que yo me... Yo chapé con todas las chicas del grupo. ¡No! Pero ¿quién es tu favorita? Ella lo hace porque quiere. ¿Quién es tu favorita? ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos o seguimos? Es un buen momento, je parís, ¿no? Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? Bueno, ahora queremos las confesiones de Aira. ¿Vos en 1 al 10 cuán torta sos? Y yo, o sea, basándome en tu concepto de torta no en el Sofie, creo que soy un 6. Contanos tus anécdotas. Sí, yo no sé. La verdad que no sé por dónde empezar. Son dos... Contanos. No sé, pregúntenme. No sé, pregúntame vos, Bren. Preguntá allá vos, Marcos. La verdad que no sé por dónde. ¿Conociste a Brenda? ¿En qué estado estaba Brenda cuando la conociste? No, éramos dos. Éramos dos fetos, boluda. No, no, no. Éramos las dos. Tipo, teníamos... Éramos adolescentes. Adolescentes. Y nos conocimos porque nos estábamos chamullando. ¿Chaparon? Chapamos. Tipo, era... Era un vídeo, íbamos a ser novias, nos íbamos a casar, todo. ¿Por qué se terminó la relación, Day? ¿Pasaron a ser amigas? Bueno, era por unos años, pero no nos vimos así por un bastante tiempo. O sea, yo tenía... Bueno, igual, o sea, con el consentimiento de mi ex novio, yo chapaba con Brenda. Porque a él no le molestaba y dije, bueno, si me la veo, la prenda me gusta, la voy a chapar. Ah, y también chapé con Cupi.